Bueno, vamos a empezar el tema siguiente, que sería el mercado de trabajo. Y, bueno, pues vamos a hacer una pequeña introducción, la 7.1, que sería, bueno, pues generalidades del mercado de trabajo. Generalidades del mercado de trabajo. Sí, generalidades y algunos aspectos importantes del mercado de trabajo. ¿Vale? Sí, mercado de trabajo. Si tenéis alguna duda de casa, decísmelo, ¿eh? Bueno, pues inicialmente hay que decir que, como todo mercado, pues va a tener una curva de oferta y una curva de demanda. Va a haber una función y curva de oferta primero y una función o curva de demanda también. Muy bien. Una cosa que hay un error muy grave cuando se habla de oferta de trabajo. Si yo digo quién ofrece trabajo, quién ofrece el trabajo, no quién ofrece trabajo, sino quién ofrece el trabajo. ¿Quién lo ofrece? Nosotros. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Las personas son quienes ofrecen trabajo. ¿Vale? Hay mucha gente que cree que quien ofrece trabajo, quien ofrece el trabajo, son las empresas. No, las empresas lo que ofrecen son puestos de trabajo. ¿Vale? Entonces, las personas son quienes ofrecen el trabajo. Entonces, la oferta de trabajo, que sería S, L, L, ya sabes que es trabajo, merece S, X, Y, S, L, pues sería una función, entre otras cosas, de la población activa, de la población total de un país, de la población total de un país y del salario, ¿no? El salario, recordad, que se ponía como W del país, ¿vale? S, L, Y, S, que es oferta y L de trabajo. ¿Vale? Como cuando decíamos el objetivo de productividad del trabajo, L, Y siempre trabajo. Entonces, va a ser siempre una función de la población total, porque cuanta mayor población haya, más oferta de trabajo hay, y del salario, porque evidentemente el salario y el precio. De este producto, o en este caso, este servicio, que sería el trabajo, ¿no? Entonces, si dibujamos la curva de oferta, hay una cosa que a este nivel no se suele explicar, pero yo explícola siempre. Ya sabéis que yo, vaya. Gústame explicar la economía de la mejor manera posible y estas cosas, bueno, pues deberían explicarse. Aquí, como siempre, sería la cantidad de trabajo. ¿Perdón? No, W y el salario. Y aquí arriba sería el salario, que serían los precios que aquí sí que hay el W. ¿Vale? Entonces, la curva de oferta de trabajo, como todos los curvas de oferta, tienen pendiente positiva. Pero la del trabajo tiene una cosa muy rara, que a partir... Voy a dibujarla mejor. Que a partir de un determinado nivel de salario, esta sería la curva de oferta, a partir de este nivel de aquí, que vamos a llamar W asterisco, o sea, a partir para W mayores que W asterisco, la gente quiere trabajar menos. O sea, esto hoy quiere decir que va a haber un nivel de sueldo determinado, a partir del cual yo digo, opa, no quiero trabajar más horas, porque, como con lo que gano a la hora, pues ya no necesito trabajar más. Por ejemplo, imaginaros que este salario son... ¿Qué es el trabajar menos? Sí, trabajar menos. ¿El punto de equilibrio ahí? No, todavía no. El punto de equilibrio todavía no aparece porque tiene que aparecer, para el punto de equilibrio tiene que salir la curva de demanda. ¿Vale? O sea, aquí estamos hablando de salarios, como cuando hablábamos de los precios en la curva de oferta o la curva de demanda, pues aquí son los precios, son los salarios, ¿no? Entonces, a partir de un determinado nivel de salarios, la gente quiere trabajar menos. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues que imaginaros que este nivel de salario son, pues, por ejemplo, 20 euros la hora. Y yo digo que hasta 20 euros la hora, yo el número máximo de horas que quiero trabajar al día, pues, por ejemplo, son 8, ¿no? Entonces, yo al día sería, por día, en un día, sería 8, por 20, serían 160 euros. ¿Vale? Que yo supongo que 160 euros lleve lo máximo que, digamos, que me maximiza mi satisfacción durante ese día, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo tengo un sueldo de 10 euros? Bueno, pues como el sueldo es muy bajo, pues yo quiero trabajar menos. ¿Vale, no? Entonces, a medida que el sueldo va aumentando, yo quiero trabajar más, yo quiero ofrecer más trabajo. Pero, ¿qué pasa cuando el sueldo, por ejemplo, está a un nivel de, pues, no sé, 30 euros? Pues, yo digo, pues, a un nivel de 30 euros. Yo quiero trabajar menos. En vez de trabajar 8, pues, a lo mejor con trabajar 6, ya me vale. ¿Por qué? Porque 30 por 6 son 180. Si yo considero que lo que me maximiza a mí la satisfacción o la necesidad son 160 euros, ¿para qué voy a trabajar 8 horas si voy a ingresar mucho más? ¿Vale, no? Entonces, tres decisiones entre lo que se llama ocio y consumo, pues, son las que determinen el que, a partir de un determinado nivel de salario, la gente, a partir de este W asterisco, la gente o los trabajadores prefieran ocio. ¿Vale? O sea, en vez de trabajar estas 8 horas, trabajen 6. ¿Vale? ¿Por qué? Porque ganen más. Y con eso que, de sobre sueldo que tienen, pues, dicen, pues, ¿para qué voy a trabajar 8 horas? Pues, si en este trabajo voy a ganar más, ¿no? Por eso, generalmente, las personas lo que busquen son sueldos cada vez más altos, ¿no? Aunque sí, es verdad que luego hay otro tipo de variables, como puede ser, por ejemplo, lo que veíamos en la productividad, que era que estuviese a gusto en la empresa, que hubiese un buen clima laboral y demás, ¿no? Pero en la economía, la función de oferta del trabajo siempre, a partir de un sueldo determinado, se vuelve a ir atrás. Yo tengo algún vídeo en el canal que explico cómo lleve todo, pero, bueno, esto, para los que vayan a estudiar Economía, AD y demás, en primero o segundo de carrera, vais a ver cómo funciona, ¿no? Un día, si eso, hacemos, luego pongo el vídeo, porque, bueno, lleve la elección entre lesores, que yo quiero trabajar al día y lo que quiero consumir, ¿no? Hay unas restricciones determinadas, que lleve lo que yo voy a ganar, los precios de los productos que yo quiero consumir, y entonces eso determina precisamente por qué a partir de este W asterisco, yo quiero trabajar menos. En casa estáis entendiéndome también, ¿no? Bueno, generalmente, aunque aquí trabajemos con la curva de oferta tendiendo hacia atrás, pues generalmente como curva de oferta pues vamos a trabajar o vamos a considerar que la curva de oferta va a ser siempre una curva de oferta con pendiente positiva, lo que implica que cuando el salario llevajo, W sub cero, yo quiero trabajar poco, si el salario aumenta un poquitín, yo quiero trabajar más, y si el salario aumenta más, yo quiero trabajar más, ¿no? Recordar, la oferta de trabajo, ¿y es la misma? Pero, a ver, esta que está aquí, ¿y es la que es realmente? ¿Vale? Pero para simplificarla, generalmente trabajes con una de este tipo, sobre todo a niveles de bachiller, aunque yo, cuando hagamos el equilibrio de ácidos, los dos tipos de equilibrio que hay, el equilibrio estable y el que está en la parte positiva, pero cuando hagamos ejercicios vamos a trabajar solo con curvas de este tipo. ¿Vale? Dime. Claro, claro, por eso y es real la de arriba, pero, sí, real, real, y es real. Porque el sueldo, el sueldo, tú imagínate que una empresa, también que preguntes eso, tú imagínate que una empresa pague entre 10 euros, ¿eh? Entonces, a 10 euros, tú como te paguen poco, quieres trabajar solo 4 horas, por ejemplo, porque te paguen muy poco, siempre busques, siempre busques salarios más altos. ¿Qué pasaba el empresario? Que cuanto más ganase, cuanto más alto fuese el precio, más quería fabricar. Entonces, cuanto más te paguen, más quieres trabajar, hasta un determinado nivel, en el que, por ejemplo, a este salario de 20 euros, tú trabajes 8 horas, porque consideres que 160 euros, y es lo que te satisface a ti, ¿no? Entonces, si te paguen mucho más, dices, ¿para qué voy a estar trabajando 8 horas? Si con 6 horas que trabajo, 6 por 3, 18, voy a ganar 180, y puedo dedicar 2 horas, pues, a la guitarra, o a hacer deporte, o a lo que sea, ¿vale? También es verdad que hay gente, que cuanto más gane, más quiere ganar, ¿no? Pero generalmente, las personas, movemonos por emociones, por sociabilidad, porque trabajes, porque lo necesites. O sea, yo, por ejemplo, considero un afortunado porque trabajo lo que me gusta, pero si a lo mejor, en un sitio y me pagasen, pues, 200 euros la hora, al día, pues, en vez de estar trabajando, pues, no sé las horas que hacemos aquí, pero que son, les tives son 21, más luego cuartos, más o qué, pues diría, pues voy a trabajar en un sitio donde con tres horas a la semana son 600 horas, por cuatro, 24, con 2.400 euros, tengo para un montón de cosas, ¿vale? Bueno, entonces, eso, por eso se considera que el planteamiento y uno de los principios fundamentales de la economía era la racionalidad económica, que también es verdad que hay gente que no, que cuanto más quiere, más, 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 ¿no? pero tú cuando tienes las necesidades satisfechas, pues, a partir de cierto nivel de salario, por eso, y a partir de cierto nivel de salario, la curva torna hacia atrás, ¿por qué? Y es más ocio que horas de trabajo, ¿vale? O sea, piensa y pensar, ya os pondréis la restricción, si eso mañana hago, enseñoos el vídeo o hacemos aquí de cómo se, cómo se vuelve para atrás, ¿no? ¿Cuál es el número máximo de horas que yo puedo trabajar al día? No, 24, claro, entonces, no puede haber más de 24 horas, entonces, el tope son 24 horas, a ver, hombre, olvídate de la legalidad, pero el número máximo de horas que puede trabajar una persona un día son 24, ¿vale? ¿no? Y ese 24, por el salario que tienes, es el máximo consumo que tú puedes dedicar al día, lo que ingreses, y es lo que puedes gastar, ¿no? Pero claro, en función de otras cosas, otros salarios, otras cosas, y es lo que te va a hacer que se vuelva hacia atrás la curva, hagáoslo mañana para que lo veáis, aunque no va a entrar, pero para que veáis por qué realmente funciona así, ¿vale? Entonces, lo que os decía, generalmente, para los ejercicios vamos a trabajar con una curva de oferta de pendiente positiva siempre, ¿vale? Que una curva de oferta con pendiente positiva, pues puede ser tranquilamente SL igual a, pues, 200 más 2W, en vez de poner el precio de XY, el W y el salario, ¿vale? Esto podría ser una curva de oferta, pues, por ejemplo, del mercado de trabajo de los... a ver, un mercado de trabajo, el que te primer... a ver, ¿el de...? ¿Amazon? El de... vale, el de los trabajadores de empaquetadores de Amazon, empaquetadores... podría haber sido cualquier cosa, de Amazon, bueno, pues, los empaquetadores de Amazon tienen esta oferta de trabajo, pum, puede ser fabricante de lápices con los que estoy escribiendo yo sobre la tableta, el de profesores, el de... el de... que hacen embutidos de chorizos, lo que sea, cualquier mercado de trabajo tiene una curva de oferta determinada, como cualquier bien y servicio tenía una curva de oferta determinada dentro de el mercado de bienes y servicios, ¿vale? Entonces, esta sería la función de oferta, ¿vale? ¿Cuál sería la segunda generalidad? Bueno, pues, vamos a ponerlo, la función de demanda de trabajo, el que sería DL, demanda de trabajo. ¿Y quién hace la demanda de trabajo? Las empresas, muy bien, las empresas son las que demandan trabajo. Entonces, según esto, yo dibujo la función de demanda de trabajo y la función de demanda de trabajo, bueno, pues, esto sería el salario, esto sería la cantidad y ¿qué pasa en este caso? Bueno, pues, evidentemente, la función de demanda de trabajo va a ser dependiente negativa, ¿por qué? Porque si el salario viene muy alto, WSU2, pues, la empresa quiere contratar solo esta gente, LSU2, si el salario baja un poquitín, por ejemplo, a WSU1, la empresa quiere contratar LSU1, y si el trabajo baja a WSU0, la empresa quiere contratar LSU0, ¿vale? ¿De qué depende la función de demanda del trabajo? Pues, por ejemplo, de los costes laborales, ¿vale? también, por ejemplo, de expectativas y demás, pero nosotros vamos a hacerlo más sencillo y en función de los costes y de el precio del trabajo, que en este caso sería el salario, ¿no? Entonces, ¿cuál puede ser una curva de demanda del trabajo? Bueno, de L puede ser menos 150 menos W o puede ser, por ejemplo, otra que sea de L igual a 200 menos 3 W acordaros que siempre tiene que ser negativa porque la pendiente en este caso indica la pendiente y la recta tangente en un punto determinado esta función indica que la relación entre precios y cantidades son inversas ¿qué pasaría con el positivo? No, no sería, porque si fuese positivo sería un fallo o que te van a cazar el positivo y es solo cuando estamos aquí que representa una relación directa ¿vale? La curva de oferta siempre tiene una relación directa la curva de demanda siempre tiene una relación inversa porque matemáticamente la relación que hay entre precios y cantidades en la demanda y en negativa inversamente en la curva de oferta la relación y positiva porque a mayor precio más quieres en este caso ofrecer que y en el caso del trabajo por ese trabajo y en el caso del bien y servicio bienes y servicios ¿vale? La relación bien siempre gráficamente por la forma de la pendiente o por la forma de la curva o por la pendiente si nos ponen un más aquí si aquí nos pusiesen un más pues o sería un error del examen o del examinador o quieren encazar por ejemplo en universidad pueden ponernos exámenes tipo test ¿qué tipo de funciones de demanda pueden ser reales? ¿vale no? si nos ponen una función de demanda de trabajo con una pendiente positiva vemos que que no que hay un error es acachamos ¿por qué? porque tiene que ser siempre con pendiente negativa ¿vale? porque tiene que haber una relación inversa porque si soy una empresa yo cuanto menos pago más quiero contratar o sea estoy en el sistema neoliberal ¿vale no? cuanto más puedo bajar el precio a mis trabajadores más los quiero contratar por eso veremos en la parte final del tema después de vacaciones que hay cuando hay paro hay una una creencia que se baja los salarios para que se reduzca el exceso de oferta pero es evidentemente un error porque muchas veces el paro no lle porque los salarios son muy altos y por ejemplo como la desgraciada que se está el coronavirus que hay paro no porque se cobre mucho sino porque desgraciadamente la gente no consume que lle la visión keynesiana que diría que incrementar la demanda interna hace que las empresas fabriquen más y si las empresas fabriquen más hacen que se contraten más gente pero eso lo vemos en la parte final del tema y luego la última parte que sería el equilibrio de mercado que esto bueno pues sería como en cualquier mercado voy a pasar de hoja pues sería vamos a hacerlo aquí la situación en la que hay un corte entre la curva de oferta y la curva de demanda y eso fue lo que antes predijo no vamos a decir el nombre para que no salgan el vídeo uno de vuestros compañeros que dijo si la curva de oferta y así y la curva de demanda y así va a haber dos puntos de equilibrio y evidentemente va a haber dos posibles puntos de equilibrio el punto A y el punto B vale entonces como ya tenemos economía de primero vista perdón el primer cuatrimestre del primer parcial vista yo digo que en esta situación hay LA y WA y aquí hay vamos a ponerlo en verde por ejemplo ahora tengo que acertar en esta aquí arriba LB y pues W B salimos un poco más arriba pero vale muy bien entonces supuestamente hay dos puntos de equilibrio entonces como todos sabemos ya como funciona esto yo digo si estoy en un W un poquitín más alto W A aquí ¿qué se produce? ¿un exceso de qué? B bien B y W salario B exceso de oferta muy bien ¿qué pasa cuando hay un exceso de oferta? ¿los precios tienden a subir o tienden a bajar? ojo porque os suspendo como me lo digáis mal la primera relación si hay un exceso de oferta ¿los precios tienden a subir o a bajar? muy bien luego los precios tienden a bajar entonces el precio viene para aquí análogamente yo estoy en W su A 2 y hay aquí abajo ¿qué hay? muy bien en el exceso de demanda ¿qué pasa con los precios? tienden a bajar a subir muy bien luego esto implica que A sea un equilibrio estable para los que estáis en casa y no estáis preguntando o para los que estáis aquí y no os atrevéis a preguntar ¿cómo se sigue el equilibrio y estable? si subo un poquitín por encima el precio hay un exceso de oferta como veis aquí y el exceso de oferta obliga a que los precios bajen acordaros igual que si fuese un mercado de cualquier bien análogamente si yo bajo los precios y estoy aquí aquí hay un exceso de demanda el exceso de demanda ¿qué hace? que los precios suban luego tiendo al punto este de equilibrio por eso digo que el punto A es un equilibrio estable ¿estáis viéndolo? ¿entendéislo todos? vamos ahora al B subo un poquitín por encima vamos a hacer un poquitín esto más así y este así porque si no yo digo ahora estoy un W B aquí arriba W B subo uno aquí que hay un exceso de que? muy bien exceso de demanda ¿qué pasa con el exceso de demanda? ¿qué hace con los precios? que suban luego cuanto más alto hay el precio más quiere subir de la misma manera estoy en W B 2 dime perdón no 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 está aquí se produce un exceso ¿de qué? ¿y qué pasa con el exceso de oferta? muy bien entonces esto y es lo que se llama o es lo que se llama un equilibrio inestable vale ¿entendéislo todos? o sea siempre que hay un exceso de demanda los precios tienden a subir luego si el precio sube un poquitín por ahí arriba por encima de W cada vez quieren subir más de la misma forma si exceso de oferta los precios tienden a bajar si estoy por debajo de W aquí bueno pues los precios tenderían a bajar más luego esto se me escapa y por eso hay un equilibrio inestable luego en el mercado de trabajo solo hay un equilibrio estable solo hay un equilibrio estable solo existe un equilibrio estable en el punto A solo hay un equilibrio estable en el mercado de trabajo en el mercado de equilibrio de trabajo solo hay un equilibrio estable que es el punto A ¿y dónde aparece este punto A? en la parte ascendente ascendente o lo que es lo mismo dependiente positiva de la curva de oferta de trabajo o sea el punto de equilibrio está siempre donde la curva de oferta y la curva de oferta como siempre sí solo hay un punto de equilibrio estable voy a subrayarlo solo hay un punto de equilibrio estable que va a ser el A y que aparece en la parte ascendente o sea donde la curva de positiva la curva de oferta vale hay un equilibrio pero el otro el B y es inestable ¿de acuerdo? entonces no vamos a hacer a ninguno vamos a tal pero ¿qué ejercicios podemos poner aquí? bueno pues sea un mercado no lo vamos a hacer sea un mercado de trabajo ya lo haremos si es o mañana cuyas funciones sean son la demanda por ejemplo mil menos tres W y la oferta es por ejemplo pues no sé cuatrocientos más W determinar la situación de equilibrio que pasaría si los salarios suben que pasaría si los salarios bajen esto sería exactamente lo único que en vez de ser el precio y el salario y en vez de ser cantidades son ores o paisanos según lo que lo midamos entonces bueno nada damos por terminar la sesión detenemos la sesión la sesión la sesión Gracias. 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 Gracias.